Número cuatro. Cuatro. No tienes nada que explicarme. Yo solo te quiero a ti, Paola. A ti por sobre todas las cosas. Pero tus desprecios me vuelven loco. Si tuviera la seguridad de que has dejado de quererme, no volvería a mirarte. Pero a veces tengo la esperanza de que me sigues queriendo. De que tu actitud es solo momentánea. Mi amor. Carlos Daniel, yo... Te quiero. Te amo como no amaba hace mucho tiempo. Te amo, Paola. No es difícil que caigas rendida en sus brazos. Pero no es tuyo. Es mío. Aunque tú vayas a usurpar mi lugar, Carlos Daniel es mío. 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 No. No puedo. No puedo. Paola. No puede ser. Vete. Tú sabes que no puede ser. Por tu enfermedad. Por mi enfermedad.